Sabemos que todo esto lo hicieron agentes de inteligencia con coordinación logística desde la Embajada de Irán en Buenos Aires, que decidió producir este ataque casi un año antes del 94, en Teherán, usando para ello a Hezbollah, una organización que practica el terrorismo como metodología habitual. Produjeron una tremenda agresión contra la soberanía argentina en territorio nacional, asesinando a argentinos y extranjeros, judíos y no judíos también, porque simplemente no les importó quién caía bajo los escombros del edificio bombardeado. El fundamentalismo islámico es una amenaza global real que requiere una respuesta internacional efectiva. El atentado a la AMIA fue, junto con el de la Embajada de Israel dos años antes, uno de los primeros ataques masivos del fundamentalismo islámico en el hemisferio occidental. Al usar las palabras fundamentalismo islámico, nos estamos refiriendo a aquellos que adhieren a esa ideología política extremista, pero de ningún modo a la mayoría de todos los religiosos musulmanes del mundo. Debemos usar los términos exactos por la necesidad de explicar sin vueltas la verdad de los hechos y porque identificar correctamente a los enemigos de la humanidad es vital para poder combatirlos y derrotarlos en el marco del respeto por los derechos humanos y las reglas del debido proceso legal. Los compatriotas musulmanes deben también repudiar y denunciar las acciones violentas de Irán y Hezbollah en la Argentina, así como la de los terroristas en Estados Unidos, Europa, Israel o donde quiera que se encuentren. La AMIA fue el objetivo principal, pero fue un ataque contra toda la nación y sabemos que la impunidad pesa en la memoria de todos. Confiamos en que el Gobierno Nacional, que cumplió prontamente su compromiso de terminal con el bochornoso memorando, haga todos los esfuerzos técnicos y diplomáticos para obtener, junto a la mayoría de los países del mundo aliados de la paz, la denuncia de lo que aquí ocurrió y la exigencia de que la República Islámica de Irán reconozca la jurisdicción nacional. Contamos con el compromiso del Gobierno del Presidente Macri para exigir ante el mundo el respeto del régimen iraní por el Poder Judicial Argentino y estaremos atentos al esfuerzo diplomático para la renovación de las alertas rojas de Interpol para la captura internacional de los cinco imputados. La miserabilidad de los que perpetraron este acto terrorista también pone de relieve el heroísmo de los que acudieron esa mañana y los días siguientes a ayudar. Los dirigentes que mantuvieron a nuestras instituciones vibrando positivamente, los funcionarios que se jugaron con coherencia más allá de sus mandatos y, por supuesto, las familias de las víctimas, que empezaron un camino de dolor y lucha que no cesa. Los familiares, independientemente de sus derroteros ideológicos, de sus diferentes estrategias para pelear por la justicia y contra la idea perturbadora del horror y del olvido, cada uno de ellos y cada una de sus organizaciones tienen mucho más que los une de lo que los separa. La AMIA rinde hoy homenaje a sus luchas justas, nobles, todas iguales, porque reivindican lo mismo, el honor de los caídos, la memoria de los muertos y un sentido para su sacrificio.